Toda persona que haya logrado una buena relación con su propio cuerpo, seguramente tuvo que atravesar un tiempo en que empezó a ver cuánto daño se hacía de distintas maneras, sobreexigiéndole al cuerpo, dándole de comer cualquier cosa, ignorando sus necesidades, su descanso, su disfrute requerible para que el cuerpo esté feliz. ¿Por qué? Porque también es un animal. En esta parte visible, en el reino de la materia, somos mamíferos. El cuerpo necesita, necesita el contacto con otros y necesita que lo habitemos afectuosamente. En cambio, lo rechazamos. Rechazamos eso que vemos en el espejo porque es demasiado alto, demasiado bajo, demasiado flaco, demasiado gordo, porque es de determinado color y no de otro, porque encanece, porque envejece, porque enferma, nos peleamos con el cuerpo enfermo, nos enojamos con lo que duele y termina siendo una batalla campal entre el cuerpo y aquello que lo habita, que somos eso invisible. Somos uno y dos al mismo tiempo. Reconciliarse con el cuerpo en la salud y en la enfermedad es absolutamente necesario para vivir en él dignamente, en una situación de autobuen trato en muchas facetas de la vida. La autoeducación emocional a través de prácticas específicas es posible. Y cuando no hay salud, es necesario poder lograr una buena manera de tratar al cuerpo desde adentro. Es algo muy íntimo, es algo del espíritu. Desde ahí podemos generar hábitos vitales que favorezcan la salud del cuerpo. Y hay prácticas que son para toda la vida, porque en algún momento, como el principito, dejaremos esta cáscara, esta sagrada cáscara. Y al irnos de él, precisaremos irnos en estado de gratitud, porque fue nuestra casa de carne, de sangre, de huesos, que nos permitió la experiencia humana. Para poder llegar a ese estado durante toda la vida, hasta el momento de partir, es necesario entrenarse. Este seminario lo que ofrece son prácticas para ellos de Oriente y de Occidente, con aportes de neurociencias contemplativas y de la epigenética, y con posibilidad de que cada uno participe con su situación, con sus preguntas, y lograr que, entre todos, generemos una instancia de aprendizaje y de práctica que sirva para siempre, y que sirva para aquellas personas a las que ustedes puedan quizás ayudar. Serán bienvenidos desde cualquier lugar del mundo, desde el 4 de marzo de 2020. Hasta entonces. ¡Gracias!